Luego de leer una entrevista otorgada al portal KronosTV.com por parte de la presidenta municipal de Teoselo, Veracruz, Ana Lilia López Banda, decidimos ir a investigar algunas de las respuestas que ella ofreció dado que nos parecieron un poco irreales sobre todo porque conocemos a varias de las personas implicadas dentro de este movimiento y quisimos a manera de réplica que ellos también nos contestaran tres preguntas que nos parece pertinente aclarar ya que lo expresado por la ciudadana presidenta a todas luces pretende deslegitimar e ignorar algunas demandas e inquietudes de la población. En el sentido que dices de decir que es una afección personal creo que se cae por su propio peso en el sentido de que como lo he manifestado ya desde la mañana y desde todo el tiempo que he tenido oportunidad, yo soy una persona, un afectado directo porque yo vivo a 5 o 6 metros de distancia de la antena, como lo explicaba hace rato en Radio Teoselo, el movimiento se empezó a gestar básicamente con la gente que estamos o nos sentimos vulnerados en cuanto a los derechos que tenemos por persona y en el sentido de que es un daño realmente físico lo que nos pudiera pasar a nosotros que estamos ahí. Y bueno la gente, como estamos viendo, si quieres tomar para allá, la gente como si me pudieras ver, ha derivado en esto, el movimiento de 15 personas que lo hicieron, pues no hay gente que está haciendo las flores de no somos 15, en realidad no somos ni 15 ni 30, yo calculo que debería haber firmadas unas 900 personas ahorita en favor del movimiento, se están uniendo las propias escuelas, los niños, pues puedes ver muchos niños, muchos ancianos, una señora de 90 y tantos años le estuvo preguntando a la persona que está dando la información ahí oficial, pues por qué no se presenta a las autoridades, entonces en respuesta a si es un movimiento personal o no es un movimiento personal, en el sentido de pretender un interés político, una presencia del municipio, en realidad no me interesa canalizar este problema que es totalmente legal, totalmente fidedigno, pues por decirlo de alguna forma, lo estás viendo ahorita, no es una cosa personal porque yo quiera obtener un beneficio, pero si es personal porque finalmente es mi casa y la casa de mis vecinos la que está siendo vulnerada, no es una cosa personal, entonces es interesante la manifestación de la gente, la presidenta municipal desafortunadamente está considerando que son pocas personas las que se encuentran aquí reunidas y que no va a trascender, entonces lo político lo descartamos, no estoy en este momento por una cuestión de representación popular, la gente se está manifestando sola, no me necesitan a mí para esto y lo siguiente es que la no presencia de ella o de una otra autoridad nos dan pie a creer en que lo que le interesa a la gente, a ellos no les interesa, entonces es muy lamentable, entonces no sé qué vayamos a hacer ahorita, hay un oficio que querían dar a mi nombre, el movimiento está gestado y está firmado por muchísima gente, por ochocientas y tantas personas y no entendemos en primera razón por qué a mí me dirige un documento como si no fuera la única afectada, lo que la gente está diciendo es que ese oficio quieren que lo redacte nuevamente y que se lo otorren a las tantas y cuantas firmas que aparecen en la oficina. Bueno, la entrevista es muy clara, en la entrevista se percibe el desconocimiento total que tiene la presidenta de muchos temas, de entrada del desconocimiento total o de la omisión, que existe respecto a ciertas problemáticas y concretamente en el tema de la antena, la entrevista que tú citas es muy vaga, es muy tendenciosa, la periodista que no sabemos quién es, le hace preguntas muy alineadas, luego además también otra de las cosas es que cuando la alcaldesa no puede contestar, no sé si porque no quiere o porque no hay la capacidad, la misma reportera le da las respuestas, entonces, bueno, esa entrevista como te comento es muy alineada, entonces, y muy desatinada, ¿no? Ya dices tú, ella refiere que son 15 personas, nada más y que son de X partido, ¿no? Pues bueno, los medios de comunicación lo han desmentido, no literal, sino con lo que se ha visto, ¿no? Ya de ayer más de 100 personas asistieron a escuchar la respuesta de la presidenta, se entregaron más de 800 firmas en el oficio que se presentó solicitando la información y haciendo la petición de la reubicación de la antena, entonces, bueno, pues eso, ¿no? No, no es real, mira, pero vámonos por partes, este, de inicio cuando tuvimos la reunión ahí en el palacio de la biblioteca, este, la gente se presentó con mucho respeto, este, en todo momento la discusión fue el diálogo, este, este, en realidad creo que no, no presciende el hecho de que fue agredida, este, en, en, como grupo, no sé en realidad cómo, cómo quiera, este, desvirtuar lo que estamos diciendo y finalmente, y sí lo quiero aclarar, quiero puntualizar que cuando estábamos ahí, ahí mismo, una persona, eso en algunos comentarios eso es una persona que ella, ella mismo determinó que tenía problemas físicos de salud y que por esa razón misma, pues entendía que era un problema de una sola persona y que mejor se retiraba, todos entendimos perfectamente, pero de ahí en adelante creo que no ha habido absolutamente ninguna, ninguna, este, otra razón por la cual ella, ella tema a su integridad física y sobre todo porque al no ser presidente, pues entonces, este, de qué otra manera podría, podría tener este, en momentos parece que se le ha agredido físicamente, en realidad hemos tenido una sola reunión junto con toda la gente que estás viendo ahorita, anticipadamente hablamos con ella en la propia palacio municipal y la intención siempre fue el diálogo cordial, ¿no? Y lo, lo otro que dices, este, respecto a que, a que, este, de que el palacio se tomó con lujo de violencia, también hay los videos y los, las grabaciones suficientes como para darse cuenta que la gente que estaba adentro salió, eh, eh, incluso, nosotros mandamos a la policía municipal para que dieran fe y cuenta de que se estaba, este, saliendo la gente de manera pacífica, que nadie se quedó dentro del ayuntamiento y que se ponía en una cadena con un candado, precisamente de manera, este, simbólica, en el sentido de que nunca fue violentado el palacio municipal. Llama la atención que el día que se entrega el palacio municipal, que quiero decirte que es el mismo día, ni siquiera creo que se cumplieron las doce horas, se entrega, este, de manera simbólica, ellos se habían contratado a un notario público y él lo que, de lo que da cuenta es de que se entrega de manera pacífica, de que se retiran los candados y que todo está en perfecto orden, como así lo atestigo y como así lo verifica y dice el propio secretario del ayuntamiento, y que no hay ningún problema y que seguimos apelando a la buena fe de que ella nos admita, que nos reciba y que nos dé una respuesta. Entonces, creo que los argumentos, este, en ese sentido se caen, como te decía, con su propio peso, creo que hemos sido respetuosos y vale la pena recalcar que la gente que está aquí es la gente que se manifiesta. No soy yo como, como este, como individuo con un interés político personal, de la gente que ven ahí, incluso ahorita estamos aquí platicando, la gente tiene un buen rato que está manifestando, se le está solicitando acciones y, bueno, tú lo puedes constatar y puedes dar por hecho que lo que estoy diciendo es real, ¿no? La legal es totalmente falsa, ¿no? La gente se presentó el día 11, el día lunes 11 de enero a las seis de la tarde a recibir respuesta por parte de las autoridades. Al percatarse la gente que ya se iban, que ya se iban y ningún funcionario les atendía, este, pues lo que hicieron fue entrar al ayuntamiento, ¿no? A preguntar cuál era la situación del por qué no la presencia de las autoridades. En ningún momento hubo, y están las filmaciones, tanto de la parte de ellos como de la parte de la gente, hay grabaciones y en ningún momento se percibe jaloneos, disturbios, ¿no? Eso en primer lugar. Luego, el día que se tomó el ayuntamiento, este, no hubo jaloneos ni nada porque la cadena, entiendo que la pusieron desde antes de que llegaran los funcionarios y funcionarias. Y, por lo tanto, no hubo ningún disturbio, ¿no? Entonces, es totalmente falso, así como es totalmente falso también lo que ella argumenta y lo que la periodista también le hace responder en cuanto a que el palacio, el ayuntamiento estaba secuestrado, ¿no? Así literal lo dice, el ayuntamiento está secuestrado, criminalizando en todo momento el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de pensamiento, ¿no? Este, eso, eso es lo que se percibe en esta entrevista. Mira, lo que sabemos es que hay una denuncia, este, a quien resulte responsable por los hechos delictivos que pudieran probarse que son en relación a la toma del palacio municipal y, este, y en ese sentido, este, que habrá, habrá, valdrá la pena, este, conocer del tema, este, creo que todos tenemos el derecho a apelar a las instancias necesarias, en este caso ellos a los penales, pero también nosotros tenemos las instancias legales que creamos correspondientes y, bueno, este, lo que sí estamos solicitando ahora a la gente que sea muy prudente, que tenga conciencia de cada acto que hacen, que no caigan en la provocación, que sea de manera pacífica lo que se está haciendo y, 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 bueno, este, nosotros como, como de alguna manera, este, sabedores un poco de la ley por la carrera de, y de la profesión de abogados, tenemos la, la, la responsabilidad para con la gente decirles, este, que los actos que tengan que hacer o que consiguen hacer tendrán consecuencias, este, legales en el momento de tenerlas, ¿no? Este, en ese aspecto creo que seguimos estando coordinados, este, y, y, y seguiremos estando de la misma forma. Quien resulte responsable de los delitos que tengan que investigarse, porque no es una, no es una, no hay orden de aprehensión, este, en ese sentido hay una investigación penal que se está llevando, que tendrá que ser desahogada, que tendrá que ser, este, obviamente, analizada por la fiscalía regional que, 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 este, radica en Coatepec, este, que, este, que tendremos algún resultado sobre eso. Nosotros apelamos siempre a la, a la buena disposición y a la justa dimensión que tendrá que dar las autoridades responsables, en este caso, la propia fiscalía, ¿no? Este, este, el movimiento, este, como te darás cuenta, es un movimiento, solicitud de justicia, es un movimiento en el cual se quiere, se quiere contar con la, con el apoyo de las autoridades y esperemos que todo tenga un buen fin y esperemos que, finalmente, las demandas de la ciudadanía sean, realmente, representadas por la, por la, por la, por la alcaldesa y su cuerpo de, 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 y que, bueno, pues aquí, que los beneficiados sean, eh, la mayoría de la gente misma que estás viendo. Si, se entiende, hay una denuncia, hay una denuncia en contra de, de quienes resulten responsables, repito, cayendo nuevamente en la criminalización, ¿no?, de la protesta, en la, 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 en reprimir este tipo de manifestaciones, este tipo de expresiones, ¿no?, eh, si hay una denuncia en la fiscalía. ¡Gracias!